Algo que no hablamos nunca, que es mi renuncia al bailando. Un tema en serio vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasó ayer entre Macri y Cristina? Más allá de que fueron invitaciones, es la primera vez que tenés los dos argumentos ahí en colisión. Y fue anoche lo de Tinelli y además me dio muy bien. Vamos a hablar con ese tema y un montón de temas más. Porque la política en lo de Tinelli volvió o cobra esta intensidad. ¿Por qué? Porque yo les cuento que cada vez que Tinelli hace esto hay 100 televisores prendidos en la Casa Rosada. No lo nieguen. Quiero decir que me parece que quizás la Casa Rosada se está comiendo un garrón.